Vendo apartamento, se adela con fandi, cuarto piso. Piso en porcelanato, espacio de sala comedor. La vista que tenemos. Aquí encontramos la cocina. El espacio de la zona de lavado. Cuenta con tres habitaciones y un baño, ¿sí? Acá tenemos una de las habitaciones. Esta habitación no tiene clóset. Aquí tenemos una segunda habitación. Esta habitación tiene clóset, le faltarían las puertas. Y tenemos la tercera habitación. Es ampliacita. Con su clóset, con puertas, completa. Este está completo. Y por último, el baño. Tiene su baño con ducha. Tiene su baño. Tiene su baño. Tiene su baño. Gracias.